no no me piensas reclutar no no tranquilo tranquilo no voy a hacerlo porque me considero buen amigo tuyo y ya está si no te diría venga Samu vente al lol cabrón te lo vas a pasar bien ya verás y ahí sería donde caes en la tentación pero no pienso no pienso ser tan traidor con mis amigos la verdad la verdad vengo aquí sin una idea clara de qué hacer para ayudar más cuesta de aldeanos a ver es una buena oferta la verdad no digo que no pero no sé si es éticamente bueno hacer eso tengo mis dudas y me dijo que fuera ético yo yo lo digo yo lo digo no es ético hacer eso señor lueng usted es un poco un poco como decirlo un poco suyo sabes yo no he dicho que fuera legal legal no es eso creo que estamos de acuerdo me has escuchado la palabra no vamos a hacer cosas legales no eso no te lo he escuchado la verdad eso en lo que llevamos de la amistad creo que nunca te lo he escuchado pero bueno a ver qué lo voy a hacer ahora por la gente va a pensar que soy un punto psicópata no 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 él es buena onda él es buena onda digamos él es un buenazo sí sí sé que duele escucharlo él pero lo eres lo eres eres un buenazo eres un buenazo un buenazo que vamos a hacer a ver déjame mirar el mapa un buen corazón a ver la mina ya la hemos empezado a ver tenemos aquí el pueblo aquí la conexión del río y cerca de la casa de arturo había una isla que era donde se iba a meter arturo tío donde estará construyendo el brancete aquí tal vez si me cuadra me cuadra puede ser que esté construyendo y vamos a ir a mirar ahí yo creo hoy creo que vamos a dedicarnos mayoritariamente a explorar porque tenemos mucha comida a diferencia de otros días y puede ser bueno explorar un poquillo malo que hacer es calentar aquí unas patatillas vale tenemos mesa de crafteo tenemos cofres por si acaso también tenemos tijeras mechero cosa de pesca vamos a guardar aquí el pico vamos a guardar aquí el hacha creo que tendremos que hacernos una espadita por lo menos aunque sea de piedra vamos a hacer y ya vamos mirando a lo que nos hacemos unas cuantas espaditas de piedra y fuera y después vamos a hacernos una pala ya que estamos así gasto la piedra todo que tengo dejamos por aquí la pala dejamos por aquí la espada está este de hierro que ya va a acabar por aquí y luego también y la pala por aquí vale esto y el pico de hierro lo vamos a dejar aquí también el hacha de estrellas por aquí tenemos vamos a tenemos ahora dos mecheros ahora que me fijo y vamos a ir dejando también el trigo y todo esto vale antorchita por aquí ah claro que lo metemos aquí sin sin carbón vamos a ir a investigar un poquito vamos a ir a investigando se cortan los nobreanos ¿no? que tío nada se nada se vamos mirando vamos mirando señor Blumen yo entiendo que a usted le gusta la idea de ir a secuestrar gente siempre le fue si de en el en el Minecraft no lo voy a negar pero por favor hombre por favor un poquito de por favor exacto exacto un poquito de por favor ahora vamos a hacernos otro arco por este caso y listo listo vale pues nos alargamos ahora vamos a ir a mirar al lado de la casa de Arturito a ver si de casualidad está ahí su nueva casa uopa te están dando lagazos ¿a mí? sí no porque a mí me van a llevar unos cuantos vamos por aquí tranquilamente después se va a unir también a un mes ¿eh? ¿estoy fuera de del mapa? vale me acaba de sacar ¿qué jones? a ver si me dejó volver a unirme si si me salió del Minecraft esto vale volví mucho más atrás de lo que estaba pero bueno cosa cosa rara no me sorprende si a ti no te pasó debe ser ahora a lo mejor porque entre yo y no me va del todo bien porque no me cargo a lo mejor todo el mapa o lo que sea pos elementos bueno ahora parece que va bien no cambiamos victoria muy rápido tampoco joder bum 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 hi dios ame hiciste esto de puta madre que hijoputa no me importa no me importa no me importa no me importa Qué raro eso, la verdad. Básicamente que te molestas por una daña, eso sí que me sorprende. Ah, porque... porque me pilló bien y me hizo un bukake del siglo. No, te lo creo. De nada, morí cerca de casa, así que no me preocupo. Hay que decir que el pueblo de noche muere un huevo. Sí. Y qué pena que no tengamos shaders, porque entonces ibas a pipar. No, ya te lo creo. Si puedes un día sacarle foto, quiero verlo. ¿Con shaders? Sí, para ver cómo queda. Lo que puedo hacer es compartir de pantalla. Ah, es verdad. Mira. Pues después, a que vaya a pirar, así lo veo. Lo que pasa es que, claro, no me va el micro en el Discord del ordenador. No sé por qué cojones no me va. Cosas típicas de Discord realmente. Por ejemplo, a Milo siempre le pide la verificación. ¿La verificación? Sí, de la guanda. Pues yo tengo que mirar porque no me va. Todo pegado por aquí, todo pegado por aquí, todo pegado por aquí. Mesa de crafteo con un árbol medio picado, otra mesa de crafteo. ¿Por qué me suena esto? Me hace, la verdad. ¡Oh! ¡Zombie de mierda! ¡Vete a comer mi culo a tu puta madre! Uy, Luen. ¡Qué agresividad, eh! Bueno, es para Luen. Me voy por esta zona un poco. Vale, ¿esto qué es? Las dan, yo supongo, ¿no? Si picas aquí hay algo. No creo. Arañas por aquí. ¿A dónde se iría el capullete de Rarestirgen? Hostia. ¿Qué pasó? ¿Pero dónde me metió la...? La puta roja. Joder. Se fue dando todas las putas flechas. Buenas AMC. Vamos. 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 A ver si de casualidad está por aquí. A ver si de casualidad está por aquí. Que no creo. Me sorprendería bastante. lo que si también tengo que ir a pillar lo que viene siendo la espadita de la mochila porque hay un barco misteriosamente al lado de donde voy a morir un barco hay dos barcos uno que es mío y hay otro de otra persona ni idea yo tengo el mío ahora mismo en la mano las focas dan algo no creo no las focas no creo vamos a comer aquí remolacha la remolacha no sube nada en la vida no sé por qué la sigo plantando la verdad ya pues ahí vale porque aquí hay piedra me he perdido mis gafas de bucea no lo puedo creer ahí está el creeper voy a meter un flechazo en toda la boca chaval viva el creeper la verdad joder vale venga lo maté quiero mi pólvora por aquí tiene que haber otro creeper o algo ya te veo creeper a ver déjame tomar una buena distancia manera que no se mueva por mí vale tres flechazos y se muere perfecto por lo menos voy a conseguir pólvora vamos a lo por aquí tiene que haber más está por abajo es random vale aquí hay gol de enlazo no por saber no qué pena tío ese sí que me venía bien el gol de enlazo las telarañas valen para algo voy a mirar no vale para nada puedes coger puedes coger los animales en la mano ¿cómo se hace eso? me tienes que asignar un botón en controles vale pues ahora miraré yo mientras tanto sigo por mi vale ahí hay otro creeper ahora uno dos y tres F F por ti y toda la pólvora para mí cabrón madre mía parezco un cazador de creepers ahora mismo oye otro el creeper salvaje viene directo hacia nuestra cara y se va a comer todas las flechazas ahí está dios que cómodo era el arco tío ¿por qué no lo utilizaría antes? bueno el problema es que tienes que estar haciendo flechas o comprándolas no voy a matar a un esqueleto que ya me la da ahora me acabo de dar una paleta de estas a ver que me da intangibilidad ¿qué es eso? ni idea au vale a ver vamos a ver por aquí estoy en modo exploración tío bastante épico todo esto a ver ¿por dónde está explorando? oh oh pues justo esa zona no la tengo yo ¿quieres venir? desbloqueada en el mapa si quieres venir acepto que yo estoy buscando un desierto un desierto no hay un desierto ahí no hay uno al lado no pero eso no es un desierto eso es una playa vale vale dices el vale ya entendí el coño como se llama vale abejas eso el bioma no me salía la palabra tío ¿por qué desde arriba de una montaña hay agua? ¿alguien lo puso? ¿o es así natural? parece como una cascada es que no parece muy natural que se diga la verdad pues igual alguien lo puso hay una hueva enorme aquí para abajo chaval voy a subir primero por aquí y después ya bajaré si es cerca de la casa del UEM mal rayito ¿verdad? hostia es verdad bebe un montón hola hasta luego yo no me meto en la entrada tal cual ¿de mi casa? si si por todo alrededor de la isla es como si estuvieran custodiando tu casa ah si los contraté para que vigilan en nuestra casa vale yo estoy en todo lo alto y aquí lo único que veo es un puto oso hostia canguros que guapo ¿qué más hay por aquí? si le meto un cubo de agua al oso se alargará con el agua ¿verdad? vamos a comprobarlo vale creo que lo voy a matar sin querer a ver si lo puedo matar así de una super caída y me da las cosas no en fin no se muere pero voy a aprovechar de la agua para bajar aquí más rápido dios le he liado le hemos liado hostia casi me muero chaval vale reducimos mucho la caída vamos vamos dirección los canguros de ahí a ver que podemos hacerle hostia va va waterdrop ole waterdrop desde una altura un poco mierda pero soy principiante vale o sea desde una altura en la que casi no tuvienes hecho ni daño si pero waterdrop anda he llegado un poblado aldeano chaval un sacerdote tío este tiene bastantes cosas interesantes a ver tú vale que da 100 lighter que es 100 lighter tío no tengo ni puta idea pues yo tampoco vamos a mirar aquí 100 lighter con chariot y esto para que vale eso es de del blue skies es del mod de una dimensión me voy a mirar por aquí como sabe hostia tengo sabes una cosa andrés tengo inventario infinito en este momento como inventario infinito no me mires mientras te robo por favor aldeano tío es imposible es imposible dices nada pregunta es posible es posible porque tengo un cinturón imantado entonces si tengo un inventario totalmente lleno arrastro los ítems por donde pase entonces los ítems me asiguen a todas partes por dios por dios por lo que pasó ha venido una gobiota y ha quitado el pescado que tenía en la mano me vacilas en serio andrés vente para para mi zona vas a flipar con la de tienes que tengo un redor mío yo no sé te voy a encontrar un desierto que cojones esto es una playa también me cago en todo me hiciste aquí algo porque hay una base aérea o algo así aquí donde aquí o no cargo bien el mapa vale pues se generó mal porque estoy viendo aquí por lo menos menas de carbón a ver donde va yo en tu zona no te hice nada hostia estoy a la de tu casa ya con la coña vale pues si yo que estoy yo me pongo a hacer una visitilla total oye no sabréis donde hay un desierto bioma yo de momento no lo encontré pero si quiero lo buscamos tío no hay fallo yo llevo navegando ya para para hostia hay una isla flotante te paso como a mi básicamente no no pero esto es una isla enorme comparado con eso te lo creo te lo creo que cojones bueno si queréis ponernos a dormir perfecto si no pues da igual no yo no puedo pues nada pues nada nada que yo no puedo dormir ahora hasta que llegaste a tu casa no pues no te parece demasiado gracioso que siempre que entre por tu casa nunca voy al puto puerto es como demasiado si me parece esto me ha pasado mía veces tengo que hacerlo más grande y más vistoso hostia pero aquí tienes hostia no tibio joder me voy a arrepentar aquí lo tomo por el culo me vienen bien las flechas vale madre mía muerte puto mi propuso vale los pongo más o menos parecido más o menos por aquí joder lo en tío que estás dentro de la casa estoy dentro de la casa no vale pues cierro que hay demasiado mob por ahí me gusta pegarme pero no tanto hombre buenas buenas que tal señor lube toma te regalo esto loco ya me lo agradecerás ¿para qué vale la mesa de cartografía? no sé la ah bueno para los mazos ¿te importa si te robo pólvora? hostia ¿por qué tienes TNT? ¿eh? ¿por qué tienes TNT? lo acabo de ver ¿eh? no ya empieza usted con los trolitos ya empieza usted con los trolitos ¿eh? no tendrá más pólvora por ahí en plan disimulado disimulado aquí está la TNT increíble increíble señor lube esto sí que no me lo ha esperado usted y si ves aquí tengo mi tablón de lista lista que haceres a ver granja de azúcar granja de aldeanos granja de animales mina eh granja de lana almacén granja de mobs y granja de hierro nada mal nada mal y pero voy a dormir bueno la cama la verdad es que es un poco un poco simple ¿no? digamos estás en modo modo relaxing porque la habitación de momento no está muy currada hay que decirlo todo ah pues mira mira te voy a enseñar la 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 ¿sabes el edificio que estás haciendo? no hay decocraft no AMC no oh qué pena me apetecía hacerme un sofaito o algo así aquí está terminada a ver a ver y ahora claro vas a ir a por los aldeanos entiendo ya si ah mola mola y aquí ah vale tienes este cuidado 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 bueno me aparto que yo no quiero explotártelos yo los matas tú eso te vendría bien unas antorchas porque así no no tendrías estos problemas ahora ¿te importa si te matan las ovejas tío? que se te ocurra ah bien me dejar no podría ir por aquí a ver si aquí lo estoy diciendo yo de a la ganja de aldeanos ah mira ahí viene un bebé un bebé zombie muérete puto muérete puto el fenómeno me pegó hijo de puta son difíciles de dar te dolían todas las cosas es increíble a ver si aquí tengo que poner dos aldeanos aquí arriba ¿para qué? a ver para qué va a sonar muy feo pero si un puto es que la vista que quiere que se reconozcan como más sobras así que que guarrete señor Luven esto no me lo esperaba de ti bueno a ver siempre me lo espero de ti ese tipo de cosas no es tan malo pero bueno ahora tengo que poner aquí carriles propulsores si jodete hostia pero si hijo de puta que te había pegado y había puesto el escudo indignante indignante y ya encontré dos spawns o sea que tengo granja de experiencia perfecto tío ya me contarás dónde está que por cierto tengo que hacer la de esqueletos no sé tienes aquí todos los villagers míralos míralos a ver espera voy dónde están vale acertaré en la cabeza bueno vamos a probar suerte ¿dónde están? ¡eh! ¡le di! ¡le di! ¡le di! ¡pah! pero dale cabrón nada no sale tengo flechas tengo cuatro flechas hostia no tengo flechas ya casi nada se acabó el arco por ahí ahora tengo que hacer flechas tío pero para eso no hay tu pedernal tío puta mierda ¿qué quiero yo pedernal? hombre es más fácil comprarse a los aldeanos ¿eh? ¿y hay algunos por aquí? no no sé no tengo ni puta idea la verdad me voy a largar por aquí ya vi eso lo que estuvo usted haciendo señor Luen así que ahora vais probar por aquí un poco bueno yo voy a seguir con mi puticlub a cuentas le voy a llamar el puticlub no me sorprende va a ser parecido así que alrededor de tu casa ¿qué hay? porque de momento no sé pues te comento alrededor de mi casa hay pantano hostia ¿y esto? ¿qué es esto? un más pantano ¿qué hay? aquí hay una construcción o algo así de ojo del agua a ver que no la veo con vamos a pasar ahora queremos irnos ¿hacia dónde? vaya vamos a explorar mapilla vale por aquí hay una una isla por aquí por lo que veo vale arena por aquí hostia vente 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 va va vente que te voy a pegar del agua hijo puta me voy a pegar ahora una poción de suerte esto puede coño vale vente puto vente vente hostia que me pega se ha metido en el agua hijo puta vente vente pero ¿dónde está? ha desaparecido ha desaparecido me va a romper el ordo ahora ¿no? está ahí vente puto ven vení guachón vení se ha largado se ha largado se ha largado te ha regado bien ¿eh? el cabrón vení a buscar más vení a buscar más nos pones a largo me vale me renta vale vale por aquí vale por ahí hay una araña por ahí hay más que hay más por ahí aquí el bulleto también hay una araña vale vale he llegado a un pantano aquí fue donde te moriste siete mil veces se me hace por sober eso es un tiburón no sabía que había tiburón igual es un delfín no, no, es un tiburón yo no lo sé diferenciar no, no, es un tiburón yo no lo sé diferenciar por aquí vale vale listo a ver bueno vamos a seguir navegando ya descubrí una buena isla por aquí hostia una serpiente enorme ¿pero qué es eso? what the fuck what the fuck hostia pero es muy random eso vamos por aquí queda ahí un caballo por aquí vale a ver ¿qué más está ahí por aquí? bioma tipo safari pero no están tranquilos hasta que tú les haces algo no lo sé pero se acercó a mí y me empezó a rojo hostia eh putos apestroces vienen en grupo hombre encima hostia que me ha balagueado esto a muerte a muerte a muerte a ver que me das a ver que me dio pluma de mu bueno un pego bastante un pego bastante un pego más allá para encontrar un un bioma de desierto es que sigue un océano tibio vale esto es playa supongo ¿no? ¿dónde estoy? básicamente ¿cuál es la característica del desierto en el Minecraft? para verlo así rápido y decirte oh pues mira aquí hay son más grandes que las playas y tienen arbustos secos madre perfecta ah mira canguros voy a ir a verlos ¿me pegarán o no me pegarán? no sé ¿qué es eso? no sé la primera vez que lo veo buenas vamos a subir aquí no me voy a poner a dormir ahora un segundo por favor esto no me voy a poner a dormir también vale vale no se hace cojones aquí muy difícil vamos a ir por ahí un cocodrilo nada vamos a evitarlo no creo que me peguen si no aparecería en rojo no digo yo y esto que es cacao coña ahora ahora tengo cacao toma ya lava así que vamos a cambiar el cubo de este oh por fin un desierto focas aquí hay dos cosas en rojo que serán vale un zombie no me importa el zombie y por aquí tiene que haber otro para aquí literalmente aquí tiene que estar vale pues donde estará por ahora ahora me llevo una sandía pam 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 ¿para qué vale el cacao? alguien lo sabe de casualidad el cacao si el poder del sol ¿qué cojones? eso es para hacer rolo para hacer galletas al cacao hostia tengo que ir a de pluma esto es la hostia ya no me caigo voy a ir para aquí voy a intentar subir por aquí me cago en la puta muertilla pesado mal voy a subir por aquí tal vez no voy a subir por aquí tiene que haber un método para subir ahí me apetece verlo porque si es que hay dentro hay una demo increíble ah mira esa agua eso que es vamos listo listo nadie llega a la zona más alta aquí no hay nada hostia estamos cerquísimos me voy a tirar la junta tuya estoy planeando que bueno como que estás planeando no es la caída de pluma pero se puede hacer bastante fácil no hizo nadie todo si quieres si quieres voy a donde estás no voy para ahí casi lo veo yo ya que estoy el desierto el desierto está igual a 500 bloques aquí creo que voy en tu dirección no no para aquí si voy en tu dirección ahora no vi por esa zona que hay la verdad un océano grande eventualmente llegas al desierto bueno es un mini desierto yo estoy volviendo para casa vale voy a volver dando un pequeño rodeo a ver si hay algún problema va te sigo además esto tiene pinta de ser océano profundo tiene opciones de que haya algún mira un templo submarino no voy a rodear pues no va a venir el bicho este que bicho acércate no te hace nada lo prometo que es eso es un templo pero si te acercas te va a venir un bicho te va a dar fatiga minera y eso que hace que no puedas picar bloques pues hijo de puta no para básicamente que no entres en el templo picando ah y aquí hay un barco un tío me lo pido donde está muy profundo va a ser difícil yo es que no tengo nada para ir hasta ahí abajo yo me muero que no me da sin la respiración vamos intentar no morir en el intento pero si muero me salvas tú no puedo no puedo bajar hasta ahí loco vale tengo un mapa de tesoro venga va a te acompañar a hacerlo tío sin fallar debería haber otro debería haber otro otro cofre a ver aquí no veo nada tío que gracioso verte salgo a respirar vuelvo a bajar ahora si lo hay para que sirven los picos de bambú los picos de bambú tienes un hacha tienes un hacha ¿eh? tienes un hacha de carver si tengo un hacha espérate abajo me va a ver ahí peor cabrón dale esto si no me tiras ¿dónde lo tengo? lo tengo por aquí dame un segundo vale listo lo pongo aquí vale la tienes ahí te la tiro la pillaste no la pillaste si ay dios no debiste pillar tú no está en el fondo de la web tiene que estar ahí a cojones en el fondo donde yo no a ver para donde la tiré más o menos donde estabas pues un poquito más atrás tiene que estar por ahí a ver si está ahí coño mira pues dale voy a apagar no perder el sitio ay con nere vale chicos vale es un fallo que me muero que me muero madre vale pide doble capa jajaja 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 jaja vale ya voy Si puedo hacer algo con un alga, no creo. Flecha de dientes de tiburón, qué cojones, y por qué vale esto. ¿Cuántas capas tiene eso o qué? Tiene cuatro. Perfecto, hombre. Vale. Una inversión más y ya me da para no poder ir viendo un zombi justo. ¡Avenite, puto! Madre mía, me queda un corazón. Vale, que close. Vale, ¿qué hacemos, señora MC? Tenemos el tesoro. ¿A dónde vamos? Espérate, es este. Es que tengo muchos mapas del tesoro, no sé cómo es este, no sé. Creo que es este. Vale, sí, tiene que ser este. ¿Quién sea por el tesoro ahora? Bueno, dale. A mí me da. Vale, pues en esta dirección. Ah, este mapa del tesoro ya lo tengo repetido. Uy, hostia. Qué cojones. Mira, vamos a pasar por aquí para que venga el biche, te va a hacer gracia. Bueno, si es que viene. Parece que no quiere venir, eh. Estará durmiéndome. Ahí arriba. Pues igual. No, a ver, estar ahí, lo que pasa es que igual nos acercamos lo suficiente. Ole. Hostia, Andrés. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te largas así? De vez en cuando. Es que le doy al shift en vez de al control. Y para que le des a control. Pues ir más rápido. Si le des a control pero va más rápido. Hostia, va más rápido. Ah, flipante. Este barco he tenido ya lo explore Vale Vale, estamos llegando Hostia Ah, que es el Es el tiburón espada este Hostia, va a dar lo parido Tienes que ir a la tierra Si no te mata No, yo voy, yo voy, directito Coño, la madre que la parió Hostia, que sigue Hijo de puta Pero que hijo de puta Que me revienta Yo no tengo nada Dame un segundo, me vento para acá y ya está Vale, lo he perdido y he visto Pero porque es un tiburón esqueleto Que cojones Es de un mod Coño, y ahora no me deja pie Vale Hostia, que hay un arcada de estos guarros Y un creeper Va, me haces el trabajo creeper Ya está, como por culo Hostia, hay un cocodrilo aquí, joder Uff, madre de Dios Ahí estoy Un segundo, me voy a comer aquí Si quieres podemos dormir Aquí tengo cama No sé si tú tienes No, yo no Vale, espérate Pero alguna vez encontraste En estos cofres Cuesta bastante Yo no encontré ninguno, es verdad Oh, un cánguro Si, por aquí justo estuvo ahora Vale, en esa dirección Vale Vale, estamos llegando Estamos llegando Aquí parece Es una pala Si, más de una tengo de más Ves toda la arena que hay debajo mía En unos 15 bloques a la redonda Y se vaciaba Vale, espérate Ahora es meterse Sin que nos cojan el agua del mar Por aquí Vale, espérate Voy a pillar palas Bueno, no tengo ni palas ni pico ¿Tienes un mesa de craftear? Si, tengo Dame un segundo Voy a dejar eso por aquí Bueno, es que tengo ni meter bien Es que tengo que comer a casa No te reyes Ahora arreglamos ahí Vale, está mejor aquí Vale Bueno, esto lo dejo Por aquí por ese caso Vale, me sé Vale, me sé De craftear la pongo aquí Vete a sentir ahí Unas palas Y yo acabo aquí Tengo solo dos palas Poco putada Bueno, me da igual Le voy a llegar con dos palas No digo yo Mira, toma el mapa Si quieres para que veas exactamente Vale, espera ¿Dónde es? Vale, el mapa Es este Ah, claro Pues tiene pinta de que es aquí Justo la cruz Aquí Sí, pero es que debajo del mar No puedo llevarme Yo soy uno Acaba Nada, ni te reyes Voy para allá Hay que hacer un pico también Ah, un pico de la mayor Es que hay anisca Y ahora piedra ¿Hasta cuándo hay que bajar? No, más Guapa, guapa Guapa, guapa Me acabo de caer el agua Un, mira el mapa Más o menos Entonces Tiene que estar En cualquier bloque Puede estar Vale, a ver Más que aquí hay mucha agua Se nos va a complicar ¿Pero qué es lo que estamos buscando? Por saber Un cofre Cualquiera de los bloques Puede ser un cofre Vamos, que lo picas Y salen las cosas ¿O cómo va? Lo abres Realmente suele estar Ay, guapa Entra agua Suele estar A uno o dos De profundidad Con respecto Al bloque Que está en la superficie Vale Hola mía Me voy a meter aquí A esto Ahora me entro aquí A ti y a nada Lo encontré Lo encontré Lo encontré ¿Dónde estás? Vale Estoy debajo tuya Espérate Madre mía Madre mía Que hay un montón de cosas Espérate Espérate Estoy intentando ir para allá Vale Estás Joder Vale No veo una mierda Oye Pero guárdame algo No me has escabrado Hostia Hay agua Uff Dios No veo nada Me voy a meter un antorcho aquí Vale Ya estoy Más o menos Este es un trombolio O algo Cogí la mitad de todo Vale 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 Hostia Diamante Perfecto Vale Tengo que volver a casa Urgentemente Porque estoy A tope Vale Listo Vale Perfecto Me voy a dar para más El inventario Listo Bueno Ha sido un placer Hacer negocios Con usted Nada Ni tomo Vale Por lo menos Para mí Ahí está No voy a perder nada No es esto No voy a perder nada Y aquí palos Listo Para mí casi igualmente Joder Buena experiencia esta La verdad es que no hubo ningún objeto Incrasteable Corazón del mar ¿Para qué vale eso? No lo sé De eso solo había uno Entonces dejé uno Pues ya tengo de esos ¿Y antes había uno O había dos? Había dos Vale Vale Mira curiosidad Cuanto No va para allá Y hierro había Un número Impar Pero te dejé Uno más que dos Es que coge Ah sin fallo Sin fallo Sin fallo Vale Listo Por aquí No me ves Menudo Un poco de lo dandy Por aquí ¿Dónde está? Un poco de lo dandy 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 Hay que investigar Que cuatro horas En la puta mina ¿Has visto? Había bastante hierro Suele haber bastante hierro En los cofres Es que joder Vale la pena Totalmente Y además Y además Y además Empezas haciendo cosas Que no es como Uy aquí es donde Me morí Hostia Viene el bicho ¿Por dónde estás? Hay un pez de espada De estos Si Esa es una zona negra Hay que evitar Ah mire Ahora aquí Ah no El bicho está Con los Fijeras Bueno Lo bueno es que Tenemos la conexión No hay que bajar Del barco Para llevar a casa Ya El paso mío Venga Anda Ven Pesadilla Si le metes Una hostia A la ballena Te reventará No quiero probar No me apetece Probar ahora mismo Pero un día Tengo que probarlo Anda Vente Habría que meter Un mod De lanchas acuáticas Que me veas Más rápido Ya Hay mucha agua Tío Siempre se pueden hacer Autopistas En el nether Pero Ahora mece Nos volvemos a ver Hostia Pero me estás pidiendo Hijo de puta Te adelanto Te adelanto Te adelanto Me voy chocando Contra todo No me voy chocando Contra más cosas Guay Después que hay Un sitio Que literalmente Tienes que chocarte Con algo Para poder dar bien La curva Te adelanto Hostia 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 Que di Pues eso La que hiciste Tú antes Tío Arrera de barcos Tú Sé que se puede hacer Una pista Creo que es Con hielo Tío Mi idea Es hacer Un circuito Tío Y después Ir con barcos A ver quién gana Se lo apoya Tío Sería gracioso Eso sin duda Caracas de fórmula 1 Pero con barcos Del minecraft Tío Se corre muchísimo Como con eso Si También se pueden hacer Autopistas De hielo No es mala idea Pero como pilles El hielo Creo que se puede Craftar Si O sea No sé Crafteo así De memoria Pero creo que si Venga Me hace que te pillo Cabrón Adiós Necesitas piedra Para tu casa Porque si tal Te puedo prestar Un poco No Bueno No No O sea La verdad No ya me dirás Pero la fachada La voy a hacer De cuarzo Para otra Por eso estuve El otro día Recogiendo Vale Ahora tengo que mirar Otros sitios Del mapa Ya miré un poco Alrededor de la casa De Samu Me falta ahora No sé También quiero Pillar Animales Para mi casa Me da una pereza ¿Para qué sirve La poción De suerte Supongo que para A lo mejor Encantar cosas O para pescar A lo mejor Te puede servir No sé No tengo ni idea Pero La suerte Tendrá que ver Con la probabilidad A fin de cuentas Entonces Probabilidad Que te toquen Cosas mejores Supongo que irá Un poco por ahí Los tiros Vamos Podría 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 Tengo que matarte Oh Qué cómodo Tienes Lo del puertito En mi casa Es mi mejor idea Ever Tengo que hacer Un puerto Perfecto Esto Sí Ah Viste Cómo me queda La casa No ¿Verdad? No Después te la enseño Avísame Que no hay un fallo Hostia No cambié El suelo Oh Pues yo sé Qué voy a hacer ahora Voy a cambiar El suelo De mi casa Porque así es Un poco F La verdad Vale Palo Ahí está Vamos a pegar Aquí Buah Como se me olvida Algo tan clave Como Poner el suelo De mi casa Este tip Pericia Minera Me acaban de dar Por una puta Cana Vamos a ver Quita las puertas A fin de cuando Mejor pongo otras Los zapatos Me molan bastante La verdad Vamos a ver Que quito Todavía No la tierra Y ahora Esto me lo hago aquí No está bien Buah es que esta madera así Colocadita Me gusta Este Ya lo hago así Estaba pensando Si el suelo De mi Bueno De mi zona Reforzada Le había Reforzado El suelo O no Y si Si que estaba Por suerte Si que estaba Reforzado Yo creo que No voy a hacer Ni zona Reforzada En los teseros Y eso No se No detecto El peligro Que detectaban El anterior Bueno Entonces no digo nada Por ese caso Ah Me robaste Algo ya No no A ti no Me robaste algo A todo el mundo Menos a mi No no A todo el mundo No le robé Le robé a alguien Eso si Eso si que lo puedo admitir Pero no voy a decir a quien A ti no fue Eso yo te lo aseguro Pues o Arturo O a O a Sam Tampoco hay muchas más opciones A ver tu quien crees que fue Te quedo decente Eh pero cabrón No entres aún Hombre Que está aquí La cosa Aún en proceso Que se me olvidó poner el suelo Tío Ah mira El suelo Del monte Si Si Estás abriendo todos los cofres Cabrón Los tíos en contra ¿Por qué no me deja La mesa carpintero Tío Jones Uy este mapa del tesoro Es el que acabamos de hacer Cabrón Ah vale ¿Por qué no me deja La mesa carpintero Que me haya pasado aquí A ver Ves que tengo muchas Muchos cofres Pero nada en ellos Ya Un poco triste Hostia Mi mesa Me está quedando bien la casa Hostia Mi mesa de carpintero ¿Dónde cojones De esta hora de golpe? Desapareció tío ¿Cómo que desapareció? Si ¿Dónde está? Para la madera Si está aquí puesta La de La de piedra Coño Que no me aparece por ahí La tienes tu alimentario Mira ahí por si acaso Joder No ¿Qué jones? Lo acabo de picar ahora Si fuera verga Ah no está aquí Uff Qué susto chaval Ves me deja entrar esta Pero esta no ¿Por qué no me deja entrar La mesa carpintero? A mí si me deja Pues se me ha bugueado Ya Pues hay que salir Vale espérate Hazme un favor Vale no Deja Salud y vuelvo a entrar Buena idea Y ese me bugueo antes También te lo digo Ya es lo que tiene que a veces Los mods pasan Este tipo de mods Bueno yo voy a Cazar zombies Que necesito matar zombies Madre mía Otra vez el Barça Pide el 3-0 Contra el Bayer Nada A joderse No me deja entrar Tío ¿Qué me estás contando? Tío ¿Pero por qué no me deja? No entiendo Está bugueado Te debería dejar Va voy a salir ¿Qué pasó? Hay una señal ¿Qué es esto? Hay una señal ¿Viste la señal? Es que hay aquí arriba No Porque bueno Fui a explorar nada Pero iré Voy a cerrar Y vuelvo a empezar Es que hay una putada Yo en aquí Al lado de atrás Es verdad A ver si quieres Puedes mirar Yo en tengo un rato No tengo un problema En eso No, pero Me da que ¿Dónde está el gato, tío? Ah, ¿estás ahí, coño? ¿Qué haces ahí? Ya me mires así, ¿eh? ¿Qué? Nada Cosa rara de gatos No, no hacer caso Por favor, chicos No hacer caso Buah, se me está petando otra vez El ordenador ¿Qué mierda pasa? Aquí, ahora No, no hay zombis Es de noche Se ha buggeado, ¿eh? Hola, zombis Hostia Buah, esto va buggeado De cojones, ¿eh? Vale, esto Vale, ya volví Ya volví Estaba mirando Porque se me había buggeado esto Vale Ahí está Buah Vale, ahora sí que va Vale, ahora sí que va Ahora sí que va Tuve que cerrar todo No hay duda, así como antes No hay más que creepers Aquí no hay zombis ¿Hola? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por donde mi casa Dices? No, por donde No sé Dónde estoy Tampoco sé muy bien Dónde estoy La verdad Vale, pillamos esto Vamos a hacer la puerta La puerta de abeto Queda mejor que la otra ¿Viste mi cofre de solo piedra? Y está llenísimo de piedra Bueno, de roca Mejor dicho ¿Qué pillaste, cabrón? No sé Mate a un zombi Pues te dio un boni No sé qué, tío ¿Qué es eso? Mire ahí No, eso es un desafío Que pone que Has matado a 50 criaturas Vale ¿Por dónde andas? Hostia ¿Qué haces ahí? ¿Estás mirando por Por la dungeon ¿Verdad, cabrón? No Estoy buscando zombis Para matar Desesperado ¿Pero para qué? Qué bien Se me ha roto la espada En el peor momento de todos Hostias Estos están chetísimos, chaval Sí, sí, sí Buah Ahí, me caí Madre, listo Joder Mueve este pedazo de Puto Dejando esto de Agujeros de creep Es hasta el regato Vale, ¿por dónde estás? A veces ¿Dónde cojones te metiste? Yo voy por el bosque adelante Jocando bichos y matando ¿Pero qué bosque? ¿Dónde estás? No te veo ni en el mapa ¿Cómo que no? No, no, no estoy tan lejos No estoy tan lejos de tu casa Estos están chetísimos No voy a morir No voy a morir Bueno, estoy al lado de mi casa O sea, que fuiste Fuiste a la dungeon tú solo No, no, no fui a la dungeon yo solo Es que está abierta Y hay arqueros por todos lados Chetísimos O sea, es que tienes tú Casi en un sitio un poco Hostia, pero estabas a motor Estoy vivo Llego a mi casa ¿Ves? En la torreta Era por seguridad propia, tío Un poco os fiéis de mí Oh, qué bonita se ve mi casa, tío Ahora sí Con el suelo Voy volando, literalmente Ah, por la figurita ¿Qué me has perdido, chicos? Realmente nada Es interesante Hostia No es interesante, ¿no? Realmente no No me hiciste ninguna putada Yo no estaba Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy una persona muy legal Como para hacer con una putada, tío, hombre Muy legal Yo soy el ilegal A ver, dale, dale, dale No, dale, dale, mío, dale Te estás cayendo Hostia ¿Qué haces aquí un puto zombie? ¿De dónde saliste, cabrón? A ver, torreta, tío Te tengo que ir para algo No, dale Un segundo, hermano Hola ¿Qué cojones? Le miré a los ojos y se ha alargado Dice, venga, me la suda Hoy no hay rabo para ti, papu Hostia, un anaconda Oh, Dios Pero Pégazo de puto, ¿eh? Tío, los ghouls, tío Siempre tienen que aparecer así De sopetón No te los pelas, tío Eh, que me mata, que me mata, que me mata Pero Que los animales no le puedes pegar No está creado la anaconda Toma anaconda, chaval Toma anaconda Pero Pero como Es la super anaconda No, no, seguramente Te puedes meter con los Con los Joder Nada, tú no se me puede pegar los animales No, no, no En este server La verdad es que pacifismo con los animales Totalmente Pacifismo con los animales Dijiste Cojón Acabo de gastar mi Ender Pero Sin querer Ah, listo 600 bloques WTF ¿Dónde se teleportó el...? WTF Tío, los Endermans ahora se activaron Que mierda Porque No apareció ni uno Y ahora todo es de golpe Vale Tengo ligereza ¿Para qué me va a dar la ligereza? Vale Me gusta como que está la casa ¿Eh? ¡Hostia! ¡Wow! Estaba rapidísimo ¿Por qué pierdes vida? ¿Por el corriendo o qué? A ver Wow Buah Buah Rapidísimo Chol ¿Qué random? ¿Qué random? ¿Qué random? Madre La verdad no sé qué hacer Ahora mismo Eh, a ver Voy para Oh, puedo hacer espaces de piedra con esto Pedestal Por culo Por culo A ver si ya habrá comido esto Están bastante chetados Están bastante chetados esos bichos Me lo creo Deja Bueno, ¿qué vas a hacer ahora me hace entonces? Voy a pescar. Dejamos entonces esa dungeon para el próximo día te hace. Puh, esa dungeon hace falta ir full diamante con pociones diría yo. Si no, no vamos a pasar mal. Probablemente armas tochas. Pero yo voy a pescar porque tengo la caña chetada. Buah, si vas a ir a pescar... Yo como voy a venir. Venga va, me voy a venir así o algo antes de marchar. ¿Quieres una mesa de crafting en tu casa? Si, inventé. Está aquí. Ahí. ¿Has visto la habitación esta tío? No, a menos. Vale, tengo mi caña chetada ya. No, ahí tengo la habitación. No se cuento. Tranquilo, no hay nada en ningún cofre de esos. Toma, te dejo esto por si te interesa. ¿Qué es eso? Sirve para hacer una caña chetada. Si. 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 Cuando. Ay, pero no tengo No, no tengo Junque Yo tengo junque Bueno, no tengo junque para ti, lo siento No voy a abrir la zona de los cofres Interesantes, solamente por Por eso No me fío tanto de ti, lo siento Vaya No pican aquí Ahora vamos a picar Ya estoy como Ahora viene Por lo menos que pescaran los que ya están ahí Sería por lo menos lo mínimo Creo que no funciona así Ya me viene ahí Ya picó algo Tengo que hacer una zona de pesca Me tocó algo chetado Vale, me tocó Un gancho de Cuerda ¿Y a ti qué te tocó? Una tableta perdida Esta tableta tiene un gran poder en su interior desde hace mucho tiempo Necesita tiempo para que su magia despierta Qué cabrón Siempre tocan las cosas chetas No es como haces Es que tengo la caña chetada Si no, no te tocan No, yo veo ya Luego así tocará un arco con reparación de infinidad Como así Está súper bombado Mira qué asco Es que le encanta morder tío ¿Cómo se llama tío? La cremallera tío Del bolsillo Del pantalón de chándal tío Es como Su gran afición tío Voy a ir metiendo cosas aquí Salud, 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 salud Gracias Oh, me salió pocha la tableta Vale, vale Bueno Yo voy a pilar ahora nada Bueno Ha llegado el día del secuestro ¿Del secuestro de qué? Ah, vale De aldeanos Vale Voy a esperarme dos Dos más Que pesque Y ya está Y me pila De momento nada bueno tío Dos putos villagers Atacándome las cojones ahí ahora Si haces la mesa de flechas O la tabla de flechas Es para que vale ¿Eh? No, o sea Para los salteanos Para los salteanos Para que te trae No, pues yo ni tengo un aldeano Alcaro de estés tío Para flechas ¿De dónde lo tienes? ¿Eh? ¿Dónde lo tienes tú? ¿Lo qué? El aldeano de este No lo tengo, lo quiero Es lo que estoy diciendo Ah, lo tienes en el pueblo No, pues tú me quiero Pueblo entonces O uno de estos Mañana iré al pueblo A pillar a los flechas Entonces Pero una burrada de ella Dormimos Sí pues Si no Si no Estoy siempre andando de lejos Parece que esa señora me hace Venga va Voy a dormir yo Soy buena onda Pero no debería ¿Eh? No debería A ver ¿Qué cojones se pidió? Dios mía Suelta esto Anda, ya está Pero es que me estás pillando la pierna Tío Joder La pesca me va a salvar del hambre Tío Porque de otra cosa no Es poco productiva Dios Ah, el último Último Ya está No sigo más ¿Qué pasó, Lu? Yo cuántos villagers tengo por aquí Estos Un montón Uy, los parió Lo más es que te van por el agua Tío Que es lo gracioso de todo Por si no tengo el diálogo Y nada Nada, los probamos a MC para que no vaya tan rápido Te imaginas meterle una de esas Eh, una tortuga Una tortuga, tío ¿Cómo hago para llevarte? Tortuga Buah, no, no, no Nada F No lo puedo pillar, tío Bueno, lo que sí que voy a hacer es poner ya esto al demás Una puta mierda Pesca Toma Vamos a todos mirar esto Pa, pa, pam Dios mío, Dios mío El Pokémon Vale Vale, vamos a mirar Vale, ¿cuánto cuesta de hierro hacer una torreta? Básicamente, bloque de hierro reforzado Es un bloque de hierro Que son Uno, dos, tres Nueve de hierro Nueve de hierro Nueve Once Dieciocho de hierro Te hace falta Dieciocho 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 Vale Bueno Bueno, aviso No vengáis a mi casa Que voy a activar la trampita Esta Uy, qué peligro Vale, listo Yo fui ilegal Yo avise Listo Mañana cuando inicie Estará toda mi casa ardiendo Conociéndonos No vengas a mi casa Un, dos, tres Just trippin' Un, dos, tres Dirty little lullabas Playing on Might as well just rot Around the nursery And couch Gracias.